La pureza de mi corazón, de la niña que hay dentro de mí y que juega esta noche contigo tu piel y tu pelo. La pureza del lirio me evita, doy gracias a Dios. Siento como renueva mi alma, como nace el rocío y el sol. Benéficos sueños me llevan con las mariposas y una luz fresca y limpia penetra por todo mi ser. La pureza de mi corazón, de la niña que hay dentro de mí y que juega esta noche contigo tu piel y tu pelo. La pureza del lirio me evita, doy gracias a Dios. Siento como renueva mi alma, como nace el rocío y el sol. Benéficos sueños me llevan con las mariposas y una luz fresca y limpia penetra por todo mi ser. La pureza del lirio me evita, doy gracias a Dios.